No ha podido ser, hubiera un juego enorme que se hizo para conseguir algo y no se pudo conseguir al final. Sí, partido muy trabajado por nosotros, sobre todo defensivamente tendríamos las ideas muy claras, a ellos nos costó crear oportunidades y bueno, una jugada ahí desgraciada, un corner que pitan y nos despistamos, se queda solo uno de ellos y le hacemos penalti, tenemos la desgraciada de hacer un penalti y lo metemos ahí. ¿Y tú traigo que no fue penalti? No sé, yo estaba un poco lejos, pero sí, la verdad es que el jugador lo hizo bien, yo no sé si está un poco lejos, la verdad es que si fue penalti. Es una pena perder de esta forma, ¿no? Sí, porque trabajamos mucho, cuando, mira, si haces un partido, lo botas o lo que sea, vale, pero cuando es un partido tan trabajado y sobre todo llevas aguantando tanto tiempo y demás y te metas justo al final, pues es una pena, te vas con un lanzador de bocas, pero bueno, hay que levantar la cabeza y seguir para el fin de semana que viene. Lo que sí se ve es una mentalización, es que este equipo se puede salvar. Sí, sin duda, sin duda lo tenemos claro y yo creo que se está viendo, se está viendo estos últimos partidos, se está viendo un cambio, se está viendo que el equipo ha mejorado mucho y tiene las ideas más claras y creo que estamos haciendo mucho más daño para los equipos, estamos apostando muchísimo más a hacernos daño e incluso ganarnos, como en este caso ahora el Santa Virgen. Claro, bueno, gracias. 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 Gracias.